Hey, ya ¿Qué tal? Me llamo Osvaldo y años tengo 23 Me ha pedido Ramos Lara, vengo del 96 Hoy en rap nadie me para, pregunta si no me crees Empecé rumbo a los 12 buscando buena fluidez Y aquí me tienen, dime quién es Nadie me detiene, no contienen Pocos tienen lo que se requiere No se alteren, falta tiempo, no se desesperen Y yo quiero ver a ver cómo se mueven Mucho show, poco flow, yo soy Brapper School Uno, dos, uno, dos, siempre rimando full ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime dónde estabas tú No que no, no que no, no me rifé por mi crew Elio que explica, planta baja, las encaja No olvido de dónde salí y dónde le di a la caja Desde los tiempos con el priest, un freak que no se raja Ahí fue donde me descubrí y abrí punto en la cancha Siempre sinceros en el tintero, hermanos de calle, hermanos del gueto Más de mil retos en el completo Gánale el miedo, ensáltale al ruedo Nadie creía en la profecía, yo lo sé Vamos más pa' la policía, súbete Pero mira quién diría, le atiné Y hoy por todos los airos fuman, fuman KDE Andola la gente, mi hip hop levanta Mi flow está cadente, comenta la banda No es claro porque dejo claro que mi alma no te está ranza Ellos no oyeron ni vieron el sila, respeto y venganza Ya sabe que danza, sin adivinanza Ya sabe quién soy y lo que doy de tolerancia Si quiero me fredo, le meto en directo, le suelto, le ganza O si quiero vuelvo y revuelvo todo con pura ribarrancia Pásele, báilale, cálale, KDE Voy prendido en fuego, soy un MVP, da play the game Oye wey, no hay replay, ni difícil de creer Ya teniendo mi nivel de frente te voy a comer Con tan poquita altura veo que se marean Haga la tarea, luego sale y se asolea Con aquí solo se rapea, si no me laquea En bomba los a los que te laquean Una cosa es ser amable y otra pendejo Si no me dejo pues quedamos disparejos O yo disparo, les paro hasta su reflejo No me comparo, me paro de mero, mero Nadie creía en la profecía, yo lo sé No más pa' la policía, súbete Pero mira quién diría, le atiné Y hoy por todos los airofuman, fuman KDE Y todos, 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 fuman KDE Y todos, 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 fuman KDE Y todos, todos, todos fuman KDE Todos, 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 fuman KDE Sorgalin pone ritmo, elegí範se Orgalin pone ritmo, lóxman produce Tilos de estilo 360 2020 Hijos de perra Seguimos en pie de guerra